Por favor, me podéis pinchar, compañeros, me podéis pinchar la cara del director, un segundito. Sí, quítate la mascarilla, que se te vea lo precioso que eres. No, es que no sé qué pasa, que cada vez que salgo bailando yo intento aportar todo lo que puedo dentro de mis posibilidades. Este es un programa con un presupuesto que se va a la mayoría en el sueldo del director y en las cámaras ocultas. Entonces yo salgo, hago lo que puedo. Oye, ¿no puede ni hablar de la risa que le entra viéndome bailar? ¿Por qué? No, lo que tienes que hacer es traerme a poti y que nos haga un baile aquí, ¿o no? Bueno, qué ganas tenía de veros. Madre mía, ya sabéis que yo vivo para esta noche, yo vivo para la noche de los miércoles. Espero que no nos cambien de día y esto lo pongan otro día. Vivo para la noche de los miércoles. ¿Por qué? Primero, porque es que hacer un programa como este en televisión es un regalazo. Hacer un programa donde vosotros demostráis que el ser humano es bueno, coño, que es que los malos hacen mucho ruido. Y hacer un programa donde podamos charlar con gente tan bonita como la que va a cruzar ahora ese escenario merece la pena levantarse. Esta noche, después de cuatro años, cuatro años, detrás de ella, para que viniera gente maravillosa, porque este programa, si no lo presentara yo, que soy maravillosa, lo tendría que presentar ella, nos ha costado cuatro años traerla. Y por fin, por fin está aquí. Humorista, cómica, presentadora, madre, influencer, lo celebra todo. Dice que celebra hasta los divorcios, eso me lo va a explicar ahora. Con todos vosotros, esta noche es una noche grande. ¡Paz Padilla! Si te viene el pasabara, no te va a faltar de nada. Una chanta en la toalla, hay muchas ganas de bailar. Corina, con zapche y digotero, raspapra y azul y sol. ¿Cómo estás, mi Tony? ¿Te has puesto unos tacones? ¿Que te dije que no te pusiera unos tacones? ¡Vamos, ropa, guapa! ¡Vamos, ropa, guapa! ¡Vamos, ropa, guapa! ¡Vamos, alegría! ¡Bona! ¿Cómo estamos? ¡Guapísimo! ¡Qué preciosa! ¡Qué maravilla de público! No, señora, ¿cómo viene usted esta noche para...? ¿Por qué? ¿La que puede, tiene? No, no, no. La que tuvo, retuvo. La que... ¿Cómo estás? Ay, pues mira, feliz... Estás muy morena, ¿por qué? ¿Qué has hecho? ¿Dónde vas? Pues me he ido... ¡Lasfa! Bueno, me dura el moreno, me dura el moreno desde Semana Santa. Me fui a matar las cañas con la niña cuatro días. ¡Ay, qué alegría! Yo podría hacer un monólogo de eso. Porque, claro, durante el día a día una madre como yo, que va a cumplir los 50, que yo digo, tenen los niños pronto, por favor. Pues mira, tiene ayuda porque la dejo en la guardería, me voy a trabajar. Viene una muchacha que me ayuda para que yo pueda estar aquí. En fin, que yo realmente tiempo, tiempo, tiempo... Y esos cuatro días yo terminé el domingo con agujetas hasta en el cielo de la boca. Yo ya esa etapa la he pasado. Amiga. Yo ahora digo, Ana, ¿dónde estás? Y me dice, ay, mamá, que estoy de viaje. Ana, ya. Pasa de la madre, pero de... Pero, pero, pero... ¿Se ha ido ya de tu casa? Sí, ya se ha emancipado. Pero yo entendí que mi hija ya se emancipó el día que empezó a andar. Te lo juro por mi madre, que yo la vi andando y llorando y la mente... Y me decía, salta, ¿por qué? Yo le digo, porque ya la niña se ha ido de aquí, Ana se va a la casa, se hace la comunión, se compra la moto, se hace un novio, se casa, y ya. Y va todo muy rápido. Lo de comprarse la moto solo lo entendemos en Cádiz. ¿Sí? Porque a los 14, 15 años, quien no tiene una moto... Hombre, quien no tiene una moto no es nadie. Yo la primera vez que me metí una moto, no sabía decirlo, pero se la pedí a mi hermano, y me dijo, hermano, ¿tú sabes cogerla? Y yo, claro que sí, Manolo. Y me dice, pues venga, cogerla. Y yo, vale, arráncala. Y digo, hazlo tú, por si acaso. Y la arrancó él. Y yo me fui a la playa, ahí, dando unos viajes. De moto. Y luego a la vuelta no sabía arrancarla. Así que me vine andando desde los alemanes, que hay como menos 10 kilómetros. No le pedí más la moto a nadie. De moto, yo también puedo contarnos cuántas, porque en San Lucas, el que haya ido a San Lucas en los años 90, sabía que lo normal de lo normal era ver a la gente en San Lucas. En una moto iba el padre, la madre, la abuela detrás, el niño, la tartera, la sombrilla. Todo sin casco, verídico. Hay un chiste de eso. Hay un matrimonio. Ahora ya no, ¿eh? El matrimonio que va a la playa, que está a 15 kilómetros, y va conduciendo el padre, detrás va la madre, de 80 kilos, el niño de 7 años, el niño de 5 años. Así es, sí. La mesa, la silla, 12 sillas, la tortilla, el transistor, la nevera, y delante en la cestilla iba el niño de 17 años con la tabla de windsurf y la vela y la novia. Y a la mitad del camino le dice la mujer al marido, en el hombro le dice, Paco, y el Paco iba así, la moto iba. Dice, Paco, ¿tú qué tienes con mi madre que nunca te las quieres traer a la playa? Pero te voy a decir una cosa. Yo hoy y por hoy no me monto en moto. Me da un miedo horrible. ¿Cómo es eso? Porque trabajé en parapléico. Estuve trabajando en parapléico y la mayoría de los accidentes eran de moto. Y entendí que la vida... Que ya se te hace, se lo sabéis ya todos. Bueno, auxilia de clínica, ya me has subido tú. Ya estoy cobrando más. Para mí eres doctora, honoris causa. Y me dio tanta pena ver tanta gente joven por los accidentes de moto que siempre pienso, la gente que corre tanto debería darse un paseíto por parapléico. Debería dar un paseíto y ver que no solo ellos corren riegos, sino que llevan una máquina de matar. Bueno, yo tengo que empezar esta entrevista. Bueno, llevamos un rato ya, pero también no he hecho ni una pregunta del guión. Yo tengo que empezar esta entrevista dándote las gracias porque... Hombre, yo en esta entrevista vengo ya estudiada porque me he leído su libro. Me la he leído, es verdad. Es verdad. Hemos hablado de eso. Me fui a ver su obra de teatro en Madrid. Es verdad. No pude, o sea, no sabéis lo que es porque estuvimos dos horas en una montaña rusa, lo mismo te ponías a llorar. Qué bonita es la obra, no, qué bien lo haces tú. La obra es amor. Mira, ¿sabes qué hago cuando salgo? Siempre yo me edito y entonces digo, venga, vamos a repartir amor, vamos a ayudar a los que lo necesiten, como yo lo necesito en su momento. Todo lo que yo digo en la obra es por donde yo he pasado, por todo el camino, por donde yo he pasado, de acompañamiento y de aceptación. Y todas las personas que me ayudaron en ese momento, aunque solo fuera una frase, tú no sabes cómo se te queda una frase aquí que le da tanto sentido que te agarras a ella cuando estás desesperado. Entonces, yo cuando salgo al teatro, que voy con mi Juan de materia prima, que es el que pone la banda sonora, una escenografía preciosa, una iluminación maravillosa, y lo que hago es que le doy a la gente la mano, le digo, ven conmigo, vamos a pasear. Y entonces ríen, y cuando se están riendo, le hago el bum, y la azoto como la vida, porque la vida es esto. Ja, 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 tú eres feliz, de repente, de hoy para mañana, bum, la vida te da una ostión, y tú dices, ¿y ahora dónde estoy? ¿Qué pasa? Pues eso es lo que hago en el teatro. Y cuando ya los llevo, y es tan llorando que yo noto, mira, hay mucha gracia, me hace mucha gracia, porque van con mascarilla, pero yo les veo que las lágrimas y los mocos se les quedan aquí, ¿sabes? Y hay veces que hacen así, digo, te están limpiando con la mascarilla los mocos, que no se acuerdan, con el pañuelo encima de la mascarilla, hacen así, así. Y yo digo, ya están los mocos con la mascarilla. Mira, un día es muy gracioso, porque había una señora como, como los llevo así, ríen y lloran, pero en décima de segundo. Pero a mí me lo vas a contar que yo he estado y he llorado y he reído. Es como la vida es bella, ese padre que no quiere que su hijo vea lo que es la vida. Así es. Pues así, la vida es bella. Y un día escucho a una que está llorando y ahora toca reírse, porque claro, le pego el salto, me voy a la comedia y se escucha, ¡por favor, que todavía estoy llorando! Y un día me dicen... Es que mira, hay una cosa, solo te voy a interrumpir para una cosa, porque me llevaría a escuchar cuando estás llorando, pero a moco tendido, como dice Paz, de repente hace una apadillada suya, ¿no? Sí. Y entonces ya te tienes que reír y estás con los mocos llorando y acarcajada. Y entonces es cuando surge el arco iris. Sí, es así. Es precioso lo que acabo de decir, no me he aplaudido ni nada. Es precioso, precioso, precioso. Vamos. Este público... Faltadicia en el país de las maravillas, nada más. Mira. Me lo vais a decir, ¿eh? Si solo vais a aplaudir las ocurrencias de Paz, me lo decís para yo no hablar más en toda la noche, ¿eh? Bueno, hay que decir que voy a estar en Estepona, que es la primera vez que voy a estar en Andalucía, porque ahora he estado en Madrid, he estado en Barcelona y ya estrenamos en Andalucía. 27, 28, 29 de mayo, 27, 28, 29 de mayo en Estepona. Estepona. Vale. Recorreré. Tengo la gira, tengo fecha para hasta el 24, 2024. Yo te voy a decir una cosa, esta obra de teatro es de las que tú dices como 5 horas con Mario de Lola Herrera, que podría estar 20 años viendo esta obra. Así me la he descrito, 5 horas con Mario, moderna, actual. Es que es así, es que es así, los críticos. Bueno, amiga, entonces, pero es una catarsis, ¿eh? Porque te subes durante y vuelves a revivir, y vuelves a revivir, ¿no? Todo lo que has vivido. ¿Sabes lo que más me llama la atención de la obra? Cuando me quedo al final para firmar libros, porque vienen con los libros, que por cierto, el libro también es maravilloso, ¿eh? Se te ha llamado la reina. Bueno, no, me han invitado. He estado dos semanas ensayando la genuflexión. ¿Cómo es? Mira, mira, que me pongo muy nerviosa. Yo soy la princesa Leticia. La reina, con yo, perdón. Y el rey, los dos. Yo es que de verdad no me entero muy bien. Yo hago así. Esto es como se llama una zancada en el gimnasio. Esto es literal, se llama genuflexión, pero es una zancada. Lo que pasa es que en el gimnasio se hace con peso y te va cagando en las cartas del que inventó el ejercicio. Pero que lo odio, odio la genuflexión esa, bueno, la zancada. ¿Cómo está usted, Magistad? Encantada de verte. A sus pies. Maspadilla. Pero lo más bonito, lo más bonito es que sea... Por autora. Es la comida de los premios Cervantes y que sea por la venta del libro. Por autora. Por la autora. Porque eres una autora más vendida, eres una de las autoras más vendidas de este año. El más vendido de Nofición. Sí. Y tú sabes la de gente que dicen que yo le he ayudado con el libro. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir? Cuando yo termino el teatro, me cuentan, la gente viene y me cuentan sus historias. Ay, no te puedes imaginar las cosas que me cuentan. Y vienen dándome las gracias porque el libro en algún momento le haya ayudado, ¿no? Y yo cuando digo, ¿con qué haya ayudado a una persona a transitar en ese camino de superación o de aceptación o de acompañamiento? Y yo los abrazo, nos abrazamos, lloramos. Yo no puedo evitarlo. Y pienso, todo merece la pena. Claro. Todo merece la pena. Fíjate, me gustaría quedarme con algunas partes bonitas de esa obra y de ese libro. Que la realidad es que la obra es una adaptación del libro. Sí, sí, es una adaptación. Es una adaptación del libro. Y ahora la adaptaremos para el cine. Pero primero leeros el libro y luego vamos a ver la obra. ¿Y la vais a hacer en el cine ahora? Sí, sí. El humor de mi vida en el cine. Es que es una historia de amor. Es lo que yo digo. El libro es una historia de amor. Puede que a ti te ayude por donde yo he transitado, que yo no soy ni coach, ni psicóloga, siempre lo he dicho yo. Cuento mi experiencia. Que te ayuda algo, como me ayudaron a mí, pues estupendo. Que no, pues es una historia de amor. Muy bonita y muy divertida porque es que soy así. Se casó cuatro veces con Antonio. Y no me he casado porque falleció. Porque yo ya tenía fecha y todo, ¿eh? Yo cuando me estaba casando en la playa, que es la cuarta boda, el mismo día decía, Antonio, nos volvemos a casa. Nos casamos, nos volvemos a casa. Que me gusta una fiesta, Mari. Que me gusta una fiesta. No quiero hacer un spoiler para la gente que no se ha leído el libro. Sí, hazlo, da igual. Ay, cuéntame, por favor, la boda que más... De las cuatro bodas... La más bonita. La más bonita. La de mi Cádiz. ¿Cómo fue esa boda, gorda? ¿Cómo fue esa boda? ¡Buah! No puedo evitarlo, siempre lloro y en el teatro también. Fui tan feliz que me duró la felicidad muchos días. Y me ponía... Uy, no, pues, me sale, me cuesta. Me ponen las imágenes y yo veo las imágenes y siempre lloro. Fui tremendamente feliz. Y ahora lloro más porque pienso, ya no está ni mi madre ni mi suegra. Que para él era muy importante y en el teatro lo digo, con nuestras madres, con nuestros hijos. Pues ya no está en ninguno de los tres. Pero así es la vida. La vida es tan bonita. Yo pienso que, aunque a veces hay momentos tristes, crecemos tanto, aprendemos tanto de la adversidad, sobre todo porque nadie aprende con las batallas de los demás. Ni con las heridas de los demás. Ni con los éxitos. No. Y, pero, me queda haber sido muy feliz y haberlo amado mucho. Y que él me amaba. Yo lo digo muchas veces. Lo triste es pensar que se fue, que no quería irse y que se fue amándome. Y que yo le dije adiós amándole. Pero bueno, seguiré amándole toda la vida. Cuando me pregunta, ¿te va a volver enamorado? Digo, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha capacidad de amar. Mi madre tuvo siete hijos y ella quería los siete. Ella no quería uno más que otro. Aunque decía, yo aquí te quiero más que a ti. Pero eso era mentira de ella. Ella decía, ¿te acuerdas las monjas esas que robaban a niños? Y decía, que no me hubieran robado a mí ninguno. Pero era mentira. Era mentira. A ver si un día te vas y no vuelves. Es mentira. Era mentira. Yo cuando me escapé, yo me escapé de mi casa. Me escapé de mi casa y todo el barrio me estaba buscando. Por la niña de la hogar. Pero se escapó, ¿sabes por qué se escapó? La verdad es que no me acuerdo muy bien. Pues te escapaste porque era siete y tú no sabías cómo llamar la atención. Decía, a ver si notan que me he ido. Pero sí, 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 sí. Resulta que en todos los barrios me buscaban y todo el mundo, ¿y cómo es la niña de la hogar? Pues la niña de la hogar, larga, destartalada, una pedazo de nariz, con gafas feas. Y decía, joder, ¿por qué la buscáis? Dejadla que se pierda, ¿no? Luego fui mejorando. Luego fui mejorando. Pero mi madre era tan graciosa. Por eso te digo que el amor, mira, el amor es infinito. Se puede amar, yo amo a todo el mundo, desde luego. Escúchame. Hasta a mis enemigos los amo. Sí. Porque pienso, necesita amor. Y me da tanta pena que digo, si yo pudiera darte el amor que veo que tienes carencia. Porque no creo que haya personas malas, creo que hay personas con falta de amor. Porque a todo el mundo nos gusta que nos amen y que nos digan te quiero y te reconozcan y te digan que eres especial y que eres única. Y cuando no te lo dicen, pues vas a la defensiva, vas luchando, te protege en una carcasa. Hasta de mis enemigos. ¿Tienes muchos enemigos, Paz? Yo creo que no, pero bueno, alguno tendré. Yo quiero pensar que no. Porque creo que no he hecho daño a nadie como para que me odien. Creo que no. ¿Se han portado bien contigo? ¿En la vida? No, en el último momento de tu vida. Yo no juzgo a nadie. He aprendido en la vida que ya no me gusta juzgar a la gente. ¿Por qué no me gusta que me juzguen a mí? Porque somos el resultado de nuestras tragedias. Según tu teoría, ¿no hay gente sustancialmente mala? No, yo creo que son que tienen carencia. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tienen carencia. Ya lo he dicho. Mira, somos, crecemos, vemos reflejado a las personas que nos educan. Y si tú no tienes un padre o una madre que te diga te quiero, tú no puedes decir te quiero. Porque no lo sabes. No te lo han dicho. Entonces, somos conductistas que le llaman, ¿no? ¿Lees todo lo que se publica de ti últimamente? Yo qué sé, qué se publica, no lo sé. Hay de todo. Es que han dicho de todo. Cosas ciertas y cosas que no son ciertas. Pero yo digo, bueno, me da igual. Soy popular. Eso lo acepté el día que me hice artista. Cuando yo me iba por la calle y me vi una pegatina de un chicle con mi cara, digo, ¿esto qué es? Y era un chicle con los genios figuras, vendían el chicle y una pegatina de los de genios figuras, chiquitos, de la calzada y tal. Y me vi mis fotos pisoteadas por la calle y digo, ¿esto qué es? ¿Esto es ser famosa? Es un símil, claro, es un símil. Que hay gente que me puede pisar, pero me da igual. Pero de todo lo que se ha publicado y que te ha llegado, ¿qué es lo que más injusto te ha parecido? Lo que más me resultó doloroso fue ver la lápida, que no era lápida, de mi Antonio. La típica corchoneta esa de corcho que te ponen, el corcho este que te ponen con la cruz y el Enrico, la fecha de... Eso sí que me dolió. Porque pensé, estamos perdiendo la humanidad. Me sentí como un objeto. Porque yo digo, si supieran lo que yo amo, al que está ahí detrás. Pero por lo demás me da igual. Me da igual. El otro día cuando dijiste... Porque estamos famosos, no dejamos de ser personas. El otro día dijiste en una entrevista, creo que eran unos compañeros de la televisión catalana, no lo sé, yo te sigo en TV3. Dijiste, cuando te despidieron, dijiste, ¿a quién no le han despedido de un trabajo? Y pensé yo, coño, es verdad. Yo creo que a todo el mundo. O sea, a mí me han despedido. Hay compañeros míos que me han dicho... Pero muchas veces, además. Yo he estado rodando y me han dicho, dejamos de rodar, que se ha acabado. Bueno, y no pasa nada. Y la vida continúa. Nunca pasa nada. Mira, yo digo, que mientras tengas salud y puedas trabajar, aunque sea de otra cosa, se trata de ganarnos el suerdo. Me da igual ser paspadilla o la maripá. La maripá es más grande que la paspadilla, ¿eh? Yo lo tengo clarísimo. La maripá la dejo en la puerta de mi casa. La que entra es la maripá. Y la maripá no tiene miedo. Porque, mira, lo único que le tenía miedo, y ya no le tengo, es a la muerte. Y eso me lo ha dado la edad. Porque sé que vamos a morir, así que me da... No le tengo miedo, ni al quedar en el parada. Me da igual. ¿Sabes por qué soy tan feliz? La gente dice, acá tú siempre estás feliz. Pues sé por qué soy tan feliz. Porque vivo en el presente. Pienso, mañana Dios dará. Me da igual. Lo único que necesito es comer. Y seguramente en algún sitio me darán de comer. Seguro, con mis manos me ganaré el suerdo. Evidentemente, seguro. Lo has hecho siempre. Mira, he viajado mucho. He ido a la India. He estado en Myanmar, que ahora están en guerra. He estado en países árabes, en África. Y he visto miseria, de verdad. Miseria. Yo pasé, en África lo digo, hambre, con dinero. Llevábamos dinero y pasamos hambre. Porque lo que no había era comida. Y tú dices, y allí son felices, porque lo único que necesitan es comer. ¿Yo qué derecho tengo a quejarme? Si tengo amor y tengo comida, ¿qué más quiero? Muy bueno. Es verdad. Parece una monja. No. Mira, me acuerdo. Tu madre quería que... Me acuerdo que yo vine de Benín con Jesús Calleja. Que Jesús me decía, Jesús es un tipo grande, muy grande. Te quiero mucho, Jesús. ¿A quién? A Jesús Calleja. Venían los niños, miles de niños, y yo los cogía, los abrazaba, los besaba. Y me decía, Jesús, pa, no los ves, tienen tiña. Pa, ten cuidado. Y yo, cuando llegue a España me pongo antibiótico. ¿Sabes? Porque nosotros tenemos antibiótico. Porque la madre del rey de Benín, del príncipe, perdona, tenía catarata y estaba ciega. Me la quise traer a España, pero no la dejaron salir. Porque yo quería... Y yo decía, pero si solo tiene una catarata. Si esto se opera y esta mujer recobre a la vista. O sea, fíjate tú, que es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y cuando me subí en el avión, me tiré llorando. Cuando me pusieron la bandeja con la comidita, eso que te ponen que parece que estás jugando las casitas. Y yo lloraba. Me decía, al lado, ¿qué te pasa? Y yo, que hay comida. En el avión me pusieron una bandeja con comida. Te cuento una cosa que vi. Venga. Triste, ¿eh? Jesús Calleja nos decía que no le diéramos nada a nadie. Porque allí no entendían. Amiga, te digo también, cuéntalo, ¿eh? Pero que yo le he dicho a la gente, yo he abierto este programa, digo, nos vamos... Y jajá. Pero vamos, cuéntalo. Bueno, también te puedo contar cosas divertidas del viaje. Pero te voy a contar lo que es. Es una broma. Llevaba el chofe que nos llevaba a nosotros, íbamos a botella de agua. Y teníamos que tener mucho control porque nos quedábamos sin agua y estábamos en medio de un pueblo que... Eso sí, ¿eh? Nunca pensé, ya no me quejo más, de los coches de España. Porque íbamos en un coche de madera y íbamos 12 horas con el asiento de madera. Y yo, Jesús, me cago en tu muela. Jesús, me cago en tus catas. Bueno, pues llegamos a una tribu y había una botella de agua y quedaban dos dedos. Y el chofe se le ocurre, lleno de niños, ¿eh? No se le ocurre otra cosa que coger la botella vacía con dos dedos de agua y lanzarla. Y de repente vemos que la coge un niño y encima del niño un montón de niños, como una montaña. Y empezaron a pegarse. Pero cuando te digo pegarse, eran patas por todos lados. Y Jesús decía, por favor. Y nosotros nos pusimos a separar a los niños. Y Jesús decía, os lo he dicho, os lo he dicho. ¡No lo entendéis! ¡Es agua! ¡No tienen agua! Ya está. Es tremendo. Venga, vamos, reino. Me toca a mí levantar esto. Me toca a mí levantar esto. A ver cómo lo hago. ¿Te digo otra cosa? Energía, a ver, no lo pasemos bien. Mira, yo fui con mi Antonio. Y la Antonio decía, yo voy, pero que no me saquen las cámaras. Y yo, que no, Jesús, por favor, no vaya a sacar Antonio. Y le decía, por favor, voy, siéntate que ha soñado conmigo. Y yo decía, Antonio, por Dios. Cuando has visto tú eso. Cuando has visto eso. Y ahora resulta que nos ponen en una recesión de Benin, de Benin, que es la cuna del vudú. Y ahora la santera más santera no tenía ni un diente. Mari, abría la boca y le entraba un forfiesta de culo. No tenía obstáculos. Y ahora era la santera. Y allí se saludan con besos en la boca. Y yo, como a la santera, yo no hablaba ni Swahili, ni Bombay, ni lo que se hablara allí. Ni africano, no sé lo que hablaban allí. Pero yo le digo, a mi marido, tres besos. Tú lo coge y le mete tres besos. Y ahora le digo, a este, a este. Y ahora va la santera. Hace así, no la santera. Y a Trinca Antonio. Y le metió Mari en un bocadazo. Y a Antonio le miraba y decía... A mí me encanta la historia, porque vuestra historia de amor es de película. O sea, se está riendo de lo del forfiesta, ¿qué sí? Escúchame, la historia de amor vuestra es preciosa. Sí. O sea, os enamorasteis siendo adolescentes, fue tu primer novio. Sí. Te quiso cuando eras fea. Paz, porque... Mira, ¿sabes qué? Porque el otro día mi hija se ha operado de la nariz. Y yo le he dicho, Ana, tú no te habrás equivocado y te has dado una obra para mí, en vez de para ti. No, pero tú, Ana, estás tú. No me tendrán que operar a mí, no te has equivocado. Ponía Ferré, de verdad, no era para ti ya. Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo nunca me he visto fea. Pero, hombre... La guapa, la suerte de la fea, la guapa la desea. Tú en ese momento, cuando conociste a Antonio, tenías una gafa de... Pero él no estaba mejorcito, ¿eh? Te lo digo. Es que lo dice... No, él era muy guapo. Lo cuentas así en la obra, ¿no? Y cómo fue ese primer beso, por favor, como lo cuentas en la obra. Te lo cuento en la obra... Bueno, eso fue la segunda vez, porque la primera vez fue así. Mira, esto es auténtico, ¿eh? Yo ensayaba en un espejo. Yo tenía 14 años. Cuando conoció a Antonio por primera vez y fueron novios, tenían 14 años. La primera vez que yo lo vi, yo dije, guau, qué guapo. Qué bonito te quiero. Qué guapo, qué fuerte, qué alto, ¿no? Y luego, con los años, te lo juro por Dios, que me contó lo que él pensó cuando me vio por primera vez. ¿Qué? Y se dijo, Dios, ¿quién está colgada? La primera vez, pues el beso, muy torpe, como todas las primeras veces. Muy torpe. ¿Y la segunda? La segunda vez de la segunda encuentro. El segundo encuentro, uy, es que es muy largo, es que lo cuento en el teatro. Todo esto es verdad, ¿eh? Resulta que me llama Antonio y me llama y me dice que... Ellos se casan, cada uno con su pareja, tienen una hija, los dos, tal, y viven su vida. Que, por cierto, su hija parece mía y la mía parecía de ella. Él decía, pero es que tu hija parece mía. Y digo, pues te jode, porque es que todo lo que hay. Porque su hija es igual que yo, súper graciosa, muy marchosa. Y una gracia... Que el día de nuestra boda habló y yo me pegué un susto. ¿Por qué? Yo le apreté la mano hacia Antonio, porque claro, ellos estaban divorciados. Y dice ella, salió... Dice, alguien más de esas que dice, si alguien quiere hablar, que hable ahora, calle para siempre. Salió ella, tenía yo creo que era 10 años. Salió ella y dice, yo quiero hablar. Digo, oh, todo esto lleno de paparazzi. Digo, ay, vamos a ver cómo va a ir. Ay, Dios mío, hay mi alma. Y yo apreté, hice la manita a Antonio y dice ella. Ahora ella es mayor, ella es mayor. Y dice, el día que mis padres se divorciaron fue el día más terrorífico de mi vida. Digo, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Y dice, pero mi padre conoció a Maripá y como todo el mundo habla bien de Maripá, todo el mundo quiere a Maripá y yo quiero a Maripá, yo soy feliz porque hoy se casan mis padres. Y dije yo, ay, qué bien, qué bien, fue súper bonita. Hicisteis una familia maravillosa. ¿Sabes qué pasa? Fíjate lo que es la vida. Tengo que volver a ponerme fija, pero es que, es seria, pero es que tú me haces unas preguntas. Cuando tú te estructuras en tu cabeza una familia como yo tenía, de repente de la noche al mañana esa familia se devorona. Claro. Entonces tuve que aceptar que esa familia, que éramos cuatro, ya no lo éramos. Que la vida es así. Pero de verdad que yo vivo la vida con aceptación. Porque siempre digo que el que piensa que la vida no se va a mover, tiene un problema. Claro. Todo cambia. Pero tú no pensabas que se iba a mover tanto. Yo creo que nadie lo sabe. Ni siquiera tú sabes los cambios que vas a tener. Lo que está claro es que, como yo digo en el teatro, que aquí venimos a perderlo todo. Que está claro. ¿Cómo te planteas? Bueno, tú ahora hablas de presente, no hablas de futuro, pero tienes hasta el 2024, tienes obras de teatro, te estás organizando la vida. Tengo muchas cosas. A ver, cuéntame cosas. Pues mira, este verano voy a hacer una cosa con mi hija súper bonita. Vamos, pero muy bonita. No lo puedo adelantar todavía porque lo voy a lanzar en mayo. Va a ser una cosa muy chula. ¿Sabes lo bonito que yo digo? Es que poder ir con tu hija por el mundo, porque a mí lo que me importa realmente en la vida ahora mismo es ella. Es ella, ¿eh? Mis amigos, mi familia, todo, pero estamos como súper unidas. Entonces, tengo un verano muy bonito con ella. Tengo un proyecto de televisión. Y tengo un proyecto de cine. Aparte del mío, del humor de mi vida, tengo otro proyecto. Y estoy con el libro y estoy escribiendo el segundo libro. Y fecha de teatro tengo ya cerrada hasta el 24, hasta el 2024. Amiga, ¿en qué momento te vas a volver a enamorar? Eso digo yo, ¿cuánto me ha durado hasta parar? Parar podemos estar quietas nunca. Es que eres hiperactiva. Mi madre decía, Mari, eres radioactiva. Digo, no, mamá, hiperactiva ella. Hiperactiva. ¿Qué le hiciste a tu madre cuando celebró los 90 años? Bueno, los 90 años fue el tercer boy que le contraté. El primero tenía... Ay, el primero fue muy gracioso, mira. El primero tenía 85 años. Ella quería un bobby. Yo nunca la entendía. ¿Qué quiere, mamá? Yo un bobby. Yo quiero que tú me regales un bobby. Mira, ella es muy graciosa porque ella me llamaba y me decía, pa, digo, ¿qué te pasa, mamá? Y se mueve el dedo y cómprame un ventilador que hace mucho calor. ¿Sabes qué quería? Que me metiera en una de estas páginas, en estas páginas de él, y que comprara el ventilador. Yo decía, mamá, ha comprado, mañana te llega a casa. Ay, mi niña, pa. Ah, ese fue el tercer boy. El primer boy, ella me decía un bobby. Yo quiero un bobby, yo quiero un bobby. Entonces, lo teníamos todo programado. 30 centímetros. Todo programado, pero a mi madre la tuvieron que operar y le pusieron un bye-bye. Ella decía, un bye-bye. Y era un bye-bye. Y ella decía, ay, Mari, que me han puesto un bye-bye. Digo, mamá, eso es para darte aire. Bueno, la cosa es que yo la había contratado. Y yo le dije a mi hermana, ¿tú crees que mamá va a soportar con el bye-bye? Ay, Mari, no lo sé. Hacemos una cosa. Lo dejamos todo y vamos viendo cómo va generando la noche. Y si no, abortamos el boy. Y yo le digo, mamá, era Navidad. Y yo había invitado a todas mis amigas porque nosotros tenemos un grupo que nos llamamos las chochones. Ya lo entenderán, lo de las muñecas chochones y las chochones. De las chochonas, de las ferias. El urdangarín de plástico, las chochonas de goma. Bueno, pues nosotros nos llamamos las chochones. Y entonces reunía a todas las chochones y grabamos como 40 en casa de mi madre. Mamá, mi madre con la batita guatina. Mamá, ¿te importa que vengamos aquí después de cenar, tomo una copita? Usted debe venir. Mamá, pero tú te encuentras mal. Mamá, que están operados. Tú te encuentras mal. Yo estoy muy bien. Bueno, mamá, cuando vengamos, te acuestas. Que yo no me acuesto. Uy, ¿cómo está mamá? Yo la veo bien. Pues venga, continuamos con el boy, continuamos con el boy. Vámonos a cenar, a la vuelta volvemos. Oye, boy, que mi madre está bien. Que seguimos, seguimos, no abortamos, no abortamos. Llegamos a casa a las 10 de la noche. Mamá, ¿te quiere acostar? Que yo no me quiero acostar. Mamá, es que vamos a sacar una cervecita. No pasa nada ponerme una. Mamá, por Dios, que te ha puesto el baile. Ya me lo paso bien. Total, que venga a bailar. Mamá, ¿cómo está? Ella con su batita de guatines. Llega el boy. Venga, lo hacemos. Doña Lola, está bien. La metemos en su dormitorio. Y no vea lo que tardó el boy en salir. El boy iba de policía. El boy iba de policía. Y ahora mi hermana llamaba a la puerta y decía... Me acuerdo de llamar a Manolo. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Qué le pasa? Mi hermana, no sé, dice que se está poniendo aceite. A ver si se está tomando las pastillas de mamá. Con la atención. Y ahora le sale el boy y dice... ¿Quién es la homenajeada? La señora mayor. Dice, ¿pero cuál? Dice, la señora mayor. Claro. Es que había sentado, éramos señoras mayores. Pero es que mi madre era la grande. Cuando él salió, vio directamente quién era la señora mayor. Y allá que fue... Y cuando mi madre apaga a mi hermana la luz... Y dice mi madre, Marí. Marí, apaga la luz. Y yo, sí, mamá, no pasa nada. Y hago la bata cuatines. Y ahora dice, Marí, hay un hombre. Hay un hombre. Y yo, sí, mamá, sí. Dice, ¿trae una porra? Digo, no, mamá, trae dos, porque la de policía... Y ahora, Marí, empieza, se voy. A mi madre, a mi madre. Mira, esos gritos que dio mi madre era como si estaba en una montaña rusa. Y yo, mamá, ¿por qué tú más quieres, pa y pa? Mamá, por favor, ríete flojito. Yo decía, la mato, la mato, la mato, la mato. El boy encima haciendo twerky. ¿Tú sabes lo que es el twerky, no? Sí. Habrá eso que haces a papá, papá. Y eso lo hacía... Sé lo que es, que lo haga es otra cosa. Y mi madre decía, ay, qué alegría. Y acá, qué alegría. Ay, por Dios, esto lo tienen que recetar Felipe González. O si no era Felipe González era Rajoy. El que estaba en aquel momento. Mira, y cuando ya termina el boy, dice mi madre, el boy se va. Le había dejado, dice, y me ha dejado todo el cuerpo de pururina, de pururina. Se va y dice mi madre, ¿dónde está el boy? Digo, mamá, en tu habitación. Dice, ¿ya has terminado? Digo, mamá, ¿tú quieres a un polvito? Y me dice, y me dice, pa, no te gastes más dinero, ya, no te gastes más dinero. Ese fue el primero. El segundo vino la crisis. Y entonces, ella, ella decía que nunca había visto cómo la tenía uno de color. Y que no quería morirse sin verla. sin ver una de color. Entonces, yo contraté Integra. Integra no es el pan este que te pone en el bocadillo. Integra es... Y ahora mi madre era muy graciosa. ¿Sabes qué pasa? Porque yo nunca he contratado a un boy y no sé cómo va esto. Pues depende del precio, pues dice, Integra. No, no, yo no quiero eso. Se lo quita todo. Y entonces, yo le busqué una gabardina y lo llevé como el negro del WhatsApp. Apareció con el gorro y la gabardina. Pero mi madre decía, solo las quiero ve yo. Y entonces, el boy lo hizo de tal manera que solo la vio ella. Entonces, todo el mundo le preguntábamos. Y depende, ¿qué le preguntaba? Ella te decía. Si venía mi hermano Manolo, te decía, mamá, ¿lo has visto? Y ella, no, yo no he visto nada. Tú sabes que yo tengo catarata y yo no he visto nada. Pero mamá, no, yo no he visto nada. Yo no he visto nada. Ahora le preguntaba yo, mamá, ¿tú has visto algo? Y yo, oh, pa. ¡Uy, qué alegría, pa! Y ahí, esas fotos le están preguntando, ¿cómo, cómo? Y ya dice, así, 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 así. Oye, pa, ¿cómo os trataba? Eran siete, son siete. ¿Cómo os trataba cada uno de vosotros? Con mucho amor y con muchas ganas de cachondeo. Yo cuando la gente dice, pero ¿cómo te puedes reír en situaciones tan tristes? Y digo, porque yo lo aprendí de mi madre. Mi madre enterró a sus cinco hermanos, a sus padres, a su marido y a todos sus amigos porque decía, tantos muertos, ya no queda ninguno. Y claro, ella, yo nunca había mi madre hecho nada de mierda. La veía siempre, estaría, seguramente tendría sus momentos. Pero delante de nosotros, ella me enseñó la resiliencia. Ella nos enseñó que hay que... De una manera natural. Y en su entierro, de verdad, que era una fiesta. El velatorio de mi madre, la veíamos allí sentada porque vinieron, pero por lo menos, menos mal que fue antes del confinamiento. Si no vinieron 600, 700 personas, no vino nadie al tanatorio. Como mi hermano le decía a la muchacha, pon otro barril de cerveza porque esto se va a acabar. Y efectivamente, no nos fuimos, no se fue nadie. La gente seguía. Y pensábamos, mamá estaba aquí riéndose y estábamos contando anécdotas de ella. Todo el que venía contaba una anécdota de ella. Todo, todo, todo. Y es que ella era así. O sea, tu madre siempre ha sido el humor, el vehículo que ella ha utilizado para educar. Es que para educar, para todo. El amor y el humor. Ella me decía, pa, cuando yo me quedé embarazada de Ana, ay, mamá, tú sabes si yo voy a saber educarla, yo sabes si lo voy a criar. Y me decía, ay, madre, pa, los hijos necesitan amor y comida. Están alimentados y le das amor y atiende todo. Y es verdad, porque en su época no podían dar otra cosa. Si mi madre apenas sabía escribir. Mi madre lo único que quería es que nosotros estuviéramos sanos, que comiéramos y que fuéramos felices. Y yo, mira que muchas veces lo digo, que en mi casa, vamos, yo, yo, mi madre, mamá, por favor, comprame unos zapatos, que llueve y se me llena el tobillo del agua, que no tengo, que tenía un boquete aquí. Y me decía, ve a casa de fulanita y pregúntale si tiene unos zapatos de su hija. Allá iba yo. Dice mi madre, si tiene algunos zapatos de tu hija para mí. Tengo este. Y me daba igual, como fuera. Yo ya era feliz, tenía unos zapatos. Yo no te hablo de esto hace mucho tiempo, ¿eh? Que esto, yo tengo 50 años, pero es que hay mucha gente que no han vivido lo que he vivido yo, ¿no? Y yo era feliz. Y había un día de reyes y nosotros no teníamos juguetes, pero ¿sabes qué hacía mi madre? Nos ponía todo en cola. Abría la puerta y ella nos hacía un teatro. Y nos reíamos y nos lo pasábamos a vivir. Y decía, qué día tan bonito de reyes. ¿Tú te crees que una niña puede ser feliz con una muñeca si no tiene amor y si no tiene alegría? Ya puede tener todas las cocinitas del mundo o la señorita Pepi. Pero si no hay alegría, no hay amor, no hay vida. ¿Sabes qué me contó un amigo mío? Me dice, si mi madre hubiera tenido tu libro, si mi madre hubiera entendido lo que era el duelo cuando murió mi hermano, no nos hubiera enterrado a todos con él. Claro. Porque la vida continúa y tenemos que seguir. Aquí en Andalucía hemos ido mucho, en Andalucía y en España. De reírnos los tanatorios. Sí, pero que la muerte era como algo intocable. Quiero decir... La religión también ayuda un poco. Hasta hace muy poco, si no ibas vestida de negro, te miraban mal en el pueblo, porque no te habías vestido de negro. Es decir, eso no hace tanto que pasaba. Un poco te pueden decir... A mí me han criticado mucho en las redes, ¿eh? Me critican. Otra vez está hablando de los muertos. Otra vez está hablando de amor. Otra vez está. Parece que más que habla de... Que solo es viuda ella. Y es que yo, después de ayudar a Antonio, tengo una misión. Yo lo tengo clarísimo. Y yo, después de conocer a Enric Benito, que es el jefe de paliativo, hay mucha gente que tiene miedo a acercarse a una persona que se está yendo. Y lo viven con mucha tristeza y mucha angustia. Y una persona que se está muriendo, que no se quiere ir, si encima le añade la angustia y el dolor de los que dejan, por favor. No es duro tener que irse como para encima saber que vas a dejar tanta dolor. Se le hace más difícil. Entonces, yo por eso tengo esa misión. De verdad que lo creo, ¿eh? De normalizar mi madre. Yo con 14 años amortajé a mi abuela. Y yo no tuve miedo. Te voy a contar la primera vez que yo amortajé. Bueno, la primera, la segunda vez. Y fue en el hospital. Resulta que yo estoy trabajando en auxilia de clínica y me dicen, pai, que amortaja a uno que se ha muerto en la habitación. Me acuerdo. Y digo, ay, ay, amortajarlo. ¿Eso cómo se hace? Ay, eso no te preocupes. Es un cura. Ay, me va a tocar un cura. Ay, la primera vez me amortajé a un cura. Ay, yo iba a tocar acá. De verdad, yo iba a tocar acá. Y voy para allá y digo, ¿y eso cómo se hace? Y se pone algodón. Se mete algodón en los oídos, en todos los orificios. Y digo, ay, da bien el anuncio. El algodón no engaña. Está muerto. Y ahora nos vamos a la habitación. Y ahora era un cura. Y ahora yo todo el tiempo, ay, Dios mío, lo lavamos para meterlo en el sudario. Ay, Dios te sabe María. Porque era cura. Rezaba, ¿no? Ave María purísima, sin pecado con su vida. Porque era cura. Llegase Jordi Dan y cantaba la barbacoa. Pero es que era cura. Y ahora lo metimos en el sudario. Y ahora mi amiga, mi compañera y yo vamos a pasarlo a la camilla para llevarlo al sanatorio. Y el cura era cura. Pero hija, había vivido como Dios. Madre mía. ¿Sabes? Era de estos curas de pueblo que todos los feligreses le traían un cura, un queso. La morcilla. La morcilla y dos botellas de vino. Y este, pues, venga, topa la sagrada sacristía. Total, que cuando vamos a coger al cura, mi amiga y yo, uno, dos, tres. Y a pasar el cura. De la cama a la camilla a ser cura. Oh, dio dos volteretas y cayó, boom, al suelo. Ay, 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 ay. Yo estoy condenada, ya estoy condenada. Ay, Dios te salve María, ya estoy condenada. Mira qué mal fallo, ya estoy condenada. Y mi amiga, que ella era, bueno, mi amiga, mi compañera que había amortizado a todo el mundo. Ay, vaya, venga. Total, que cogimos, tuvimos que llamar a un celador y el celador, boom, 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 lo subimos para arriba. Lo metimos en el ascenso. Mari, para llevarlo al sanatorio. Y ahora cuando vamos al sanatorio, haz así. ¿Eh? Y la puerta que no se abre. Y yo, ay, ay, el cura. Yo me, a mí me da nada. Ay, te lo dejo, te lo dejo, te lo dejo, el cura, el cura. Ay, y yo le decía a mi amiga, tranquila, ¿eh? Ay, por favor, mi amiga, tranquila. Por favor, lo que tú más quieras, ¿eh? No te muevas nerviosa, que te faltan los cienos. Ay, sacarlo, sacarlo, sacarlo. No, y yo veía, yo ya me imaginaba la cremallera del cura. Yo me imaginaba yo el walking day. Ay, ay, hoy día te me imaginaba. Y yo, ¿verdad tú la de hostia que me va a dar cura? Ay, con razón, con razón. Esta vez de verdad. Y yo, por favor, salve, salve. Y ahora escucho que dice, vaya a salir o no vaya a salir. Y me vuelvo y es que el ascensor se abría por detrás. Ay, ya, qué miedo, que no dormí, ¿eh? Me dormí mucho tiempo. Me dormí mucho tiempo. Y yo me dormí y digo, ay, ay, por Dios, no pasa nada. Ay, entro, muy que miedo. Qué cangueli. Qué maravilla poder hablar contigo, amiga, de todo. Y qué bien y qué divertido es todo, de verdad, contigo. Qué bien haces, qué bonita haces la vida. Tú también. Que sí tienes el sida. No, sida no. Mamá, es V y H. Vamos a ver, una cosa que tú seas gay, gay o como se llame ahora, o maricón como se ha llamado toda la vida. Vamos, que me dan ganas de bofetear. La cara, vamos, yo, no, ay, 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 qué disgusto más grande. Pues acaso no te se te ocurra tú que vas a venir con tu padre mayor y enfermo, ¿eh? Perdona, es que estoy escuchando y estoy muy violenta, porque me he tratado ganas de llorar. Ganas de llorar me han entrado a mí, señora, con mi marido que tengo enfermo, que se me meta. ¿Y de la madre? Sí. Ante eso, muchos besos. Muchos besos. ¿Y si se pega, qué? ¿Eso que se va a pegar, mujer, en el 2021? Ay, por Dios. Ay, yo le digo que no, mamá. Eso con un tratamiento. Pero eso que se va a pegar, lo que tienes que darle un beso. Yo como le voy a dar un beso con mi marido enfermo que tengo, papá. Pero si eso no se pega. Yo por mi hijo muero, pero vamos, yo a mi casa no me lo puedo llevar así, ¿eh? Bueno, pues te viene la mía. Yo realmente he tenido...